Arrancamos con la información, sistemas de señalización y puntas terminales para contores. El ponente es mi compañero Rubén Montijo, él es ingeniero industrial, fue responsable del laboratorio de pruebas, normalización y certificación para Alegrán México. Actualmente está trabajando en Michigan como instructor técnico y bueno es especialista en las soluciones residenciales y sistemas de intercomunicación. Vamos contigo Rubén. Perfecto Guillermo, así que muchas gracias por lo que es la introducción. Antes que nada jóvenes, pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos en lo que es otro webinar de lo que es Vitichino. Como ya les comentó mi compañero, mi nombre es Rubén Montijo Servidor y el tema que estaremos viendo el día de hoy, pues va a ser sistemas de señalización y puntas terminales para conductores. ¿Qué es lo que vamos a conocer durante lo que es nuestra sesión o qué es lo que vamos a aprender o qué pretendemos conocer? Pues precisamente la idea es que ustedes conozcan lo que es la oferta de sistemas de señalización y puntas terminales para conductores que maneja Vitichino, que tengan precisamente lo que viene siendo esta opción, esta alternativa para poder hacer la identificación precisamente de lo que son sus cables, en lo que son sus proyectos, en lo que son sus instalaciones y pues también vamos a conocer lo que son algunos usos y algunas aplicaciones de lo que es este tipo de producto. Pues entonces jóvenes, pues vamos a comenzar con lo que es nuestro tema. Precisamente, como comentamos, pues vamos a ver lo que son sistemas de señalización. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es un señalador para lo que es un conductor? Pues precisamente va a ser un elemento que te va a permitir la identificación de lo que son tus conductores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que hagamos una conexión rápida, fácil, sencilla en lo que son nuestros equipos. No sé si alguna vez te ha pasado, inclusive cuando estamos en casa, que estamos a lo mejor cambiando lo que es un apagador, inclusive por ahí estamos colocando lo que es cinta de aislar para identificar lo que viene siendo qué conductor va en qué terminal de lo que es nuestro apagador. Y eso que hay, a lo mejor nada más son dos cables, dos conductores que estamos usando para conectar lo que es ese apagador. Pero imagínate que a lo mejor estás precisamente armando un equipo, estás a lo mejor armando lo que es un tablero, donde tienes varios cables que tener estar conectando y que tengas precisamente que estar de que, híjole, este cable en qué terminal va o este cable en qué terminal va. Entonces, con lo que es la identificación precisamente de lo que es tu conductor, pues te va a facilitar realizar lo que es la parte de esas conexiones en lo que son tus equipos. Entonces, ¿cuál va a ser precisamente la importancia de identificar lo que son tus conductores? ¿Cuándo vas a revisar lo que es un trabajo de conexión? La importancia va a ser que aquellos cables y componentes que tengamos perfectamente identificados, pues van a ayudar a lo que vienen siendo los profesionales, a lo que es el ingeniero, a lo que es el técnico de mantenimiento, a lo que es la parte del especialista, en proporcionar información inmediata, una información visual de cómo funciona lo que es una instalación y cómo está conectada. Con el simple hecho de que nosotros lleguemos, abramos a lo mejor lo que es la puerta de lo que es el gabinete, lo que es la puerta del tablero, lo que es la puerta o la compuerta de lo que es el equipo y que por ahí podamos identificar ya lo que son nuestros cables, a dónde van conectados o si son a lo mejor cables conductores de fase, conductores de neutro, conductores de tierra, pues nos van a simplificar enormemente lo que es a lo mejor un trabajo de revisión, un trabajo de mantenimiento en lo que es esa instalación. Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas de tener perfectamente identificados lo que son nuestros conductores en lo que es nuestra instalación? Pues, número uno, en caso de hacer una reparación, una actualización, una modificación en lo que es nuestra instalación, obviamente esto va a ser más sencillo para lo que es la persona que lo va a realizar. Otro punto también muy importante, obviamente van a ser las mejoras que pudiéramos hacer en lo que es nuestra instalación en lo que es nuestro equipo. Estas mejoras, obviamente, se van a realizar de una manera más rápida y de una manera más segura. Y un tercer punto que también es bien importante, que al tener también perfectamente identificado lo que son nuestros conductores, lo que son nuestros cables, obviamente tenemos menos riesgo de realizar lo que es una conexión errónea. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente dónde tiene que ir cada cable en lo que son nuestros equipos. Imagínate precisamente que estás revisando lo que viene siendo un equipo, que haces de conexión de lo que es la parte de tus conductores, que tus conductores son exactamente del mismo color y que tengas que volver a conectar, pues eso nos puede llegar precisamente a dificultar realizar lo que es esa conexión. Entonces, ya teniendo lo que es nuestro conductor identificado, pues ya sabemos que va a lo mejor A con A, B con B, C con C, de manera que hagamos lo que es el trabajo de una manera segura y de una manera fácil y sencilla. Entonces, ¿qué tipos de sistemas de marcación te va a ofrecer lo que es Viti Chino para realizar lo que es la identificación de tus conductores? Viti Chino te va a poder ofrecer lo que son dos tipos de sistemas, precisamente para realizar lo que es la identificación de tu conductor, de tu cable. Manejamos un sistema cuyo nombre comercial es K3 y vamos a manejar otro sistema cuyo nombre comercial es MemoCard. Ambos sistemas nos van a permitir lo que es esa identificación, pero vamos a ver que cada uno de ellos van a tener características particulares diferentes, pues dependiendo del tipo de marcación que queremos estar realizando o del tipo de lugar donde vayamos a hacer lo que es esa identificación. Empecemos conociendo lo que es nuestro sistema de señalización K3. ¿Cuáles van a ser precisamente sus características? Lo que es este sistema de marcación K3 va a ser precisamente un sistema de señalización de tipo anillo, que va a constar de letras, números, símbolos, para que tú puedas hacer la identificación de tus conductores, de lo que son tus cables. Este tipo de sistema, como podemos ver en la imagen, se va a ajustar sobre lo que es tu conductor. Ese carácter, ese símbolo, precisamente lo vamos a estar ajustando en lo que es nuestro conductor. Y una característica también del sistema a resaltar es que podemos precisamente hacer la identificación de lo que es nuestro cable sin necesidad de estar desconectando el mismo de esa terminal, de ese equipo donde esté conectado lo que es nuestro conductor. Entonces, no es de que, híjole, pues tengo que estar quitando todos mis cablecitos, estar haciendo lo que es la identificación y volver a conectar lo que es el cable. No, ahora sí que tu cable puede estar conectado y estando conectado, hacer lo que es esa identificación de lo que es tu conductor. Y como ya comentamos aquí en el texto, pues puedes usar lo que es símbolos, números, letras. Entonces, tú puedes estar combinando lo que son tus caracteres como tú necesites. Características a resaltar en lo que es este sistema de marcación. El sistema va a contar con lo que es un clip lateral, de manera que te va a permitir que tus marcadores queden perfectamente alineados entre sí. En la otra parte, precisamente, de lo que viene siendo ese señalador, vamos a tener una entrada para que entren esos clips laterales, de manera que queden perfectamente alineados. Entonces, cuando estés acomodando, pues no es de que, ah, pues uno quedó desacomodado, otro está viendo para otro lado, no. Así que van a conservar lo que es una linealidad, lo que son tus marcadores. Otra característica también muy importante es que el estampado que se hace en el proceso es un estampado en caliente. Esto te va a permitir tener una identificación permanente en lo que es tu marcador, que a lo mejor con el paso del tiempo, pues te puede causar cierto temor que se borre lo que es la parte del marcado. Pues el tipo de estampado que hacemos en proceso, pues te vamos a asegurar que te va a durar perfectamente lo que es tu marcador durante un buen rato de tiempo. Y otra característica va a ser el tipo de material. El marcador va a estar fabricado en polgamida 6-6, que le va a conferir una durabilidad a lo que es la parte del marcador. Entonces no va a ser que con el paso del tiempo, que a lo mejor se degrade, que se vuelva a lo mejor quebradizo. No, así que nos va a durar perfectamente ese marcador que coloques en lo que es tu conductor. Una pregunta que nos hacen frecuentemente con este tipo de sistemas es, ¿Cómo selecciono lo que es mi marcador? ¿Cuál sé que es el marcador adecuado a lo que es mi CARE? Para esto, lo que es el sistema CAP3, te va a permitir manejar lo que son marcadores para diferentes conductores o calibres de conductor. Vamos a tener marcadores para conductores de calibre 24 a 22. Manejaremos marcadores para conductores de calibre 20 a calibre 16. También tendremos marcadores para conductores de calibre 16 a calibre 14 a WG. Y también tendremos marcadores para calibre 12 a calibre número 10. Entonces, de acuerdo a lo que viene siendo el calibre de tu conductor, tendremos un marcador adecuado para lo que es ese calibre que tú quieres identificar. Como vemos en la imagen, los marcadores son piezas pequeñitas. Entonces, también la pregunta obligada, ¿Cómo colocamos lo que es ese marcador, ese señalador, sobre lo que es el conductor que tú requieres estar identificando? Para realizar precisamente ese procedimiento de marcación, te vamos a proporcionar lo que es una herramienta que te permita colocar lo que es ese marcador en el conductor que tú quieras identificar. Entonces, tendremos también aplicadores de acuerdo a lo que es ese calibre de lo que viene siendo tu marcador que estarás empleando para lo que es la identificación de tus cables. Pero, ¿Cómo va a estar el proceso de realizar lo que es esa marcación? Como te indicábamos, tenemos esa herramienta, lo que es ese aplicador. Entonces, el paso número uno va a ser que tú coloques lo que es tu señalador en lo que es el aplicador, como vemos en la imagen. Bien, esos señaladores pues vienen en tira. Entonces, simplemente basta, como vemos en el paso número dos, que tú deslices lo que es tu tira de marcadores en lo que es el interior de lo que es tu aplicador. Y el paso número tres será que ya apliquemos lo que es el marcador en el conductor que queremos estar identificando a través de ejercer una presión. Y una vez que ya aplicamos lo que es el marcador, va a quedar fijo mediante lo que es presión y vamos a retirar lo que es nuestro aplicador y ya tendremos lo que es ese señalador perfectamente colocado en lo que es ese conductor que estamos identificando. Pero no solamente va a ser posible hacer la identificación de lo que son conductores con este tipo de sistema. Este tipo de sistema también nos va a permitir realizar la identificación de lo que son clemas terminales, de lo que es la línea comercial Viking 3 de Vitichino también. Bien, entonces podemos hacer identificación de lo que es esa terminal y adicionalmente hacer la identificación de lo que es nuestro conductor. Por ejemplo, aquí vemos en lo que es nuestra imagen esas clemas perfectamente identificadas, a lo mejor con la terminal de neutro, con la terminal de línea, con lo que es el símbolo de tierra. Entonces ya sabemos perfectamente en qué terminal tiene que entrar lo que es nuestro conductor y de igual manera, pues pudiéramos hacer esa identificación también de lo que es el conductor para de que, ah, mira, este conductor que es de neutro entra en la terminal de neutro, este conductor que es de línea, pues entra en lo que es la terminal de línea, este conductor que es de tierra, pues entra en lo que es la terminal de tierra. Otra pregunta también que es bien frecuente o bien constante. Veíamos que los marcadores, pues manejamos hasta lo que es un calibre número 10, pero ¿qué pasa si el conductor es mayor a calibre número 10? quiere decir que no podemos realizar el marcado en lo que es esos calibres. Pues, ¿qué crees? Que también vamos a poder realizar lo que es el marcado en conductores mayores a calibre número 10. ¿Para eso qué vamos a emplear? Vamos a emplear lo que es un accesorio que llamamos portaseñalador. Ese portaseñalador va a ser precisamente un elemento que también se va a colocar mediante lo que es un sistema de presión en lo que es el conductor, como vamos en lo que es la imagen, y va a servir para que podamos identificar a conductores desde calibre número 8 hasta calibre de 2 ceros. Y si vemos ahora lo que viene siendo el accesorio, pues lo que es la parte de los señaladores van a quedar precisamente en la parte superior para realizar lo que es la identificación de lo que es tu conductor y que puedas precisamente hacer lo que es el marcado en lo que es este tipo de calibres de conductores. Entonces, tenemos manera de poder identificar lo que son nuestros cables en calibres mayores a 10, a través de lo que viene siendo este tipo de accesorios. Y también la pregunta de qué tipo de simbología va a manejar lo que es el sistema de marcación CAP3 de Bittichino. Pues el sistema te va a permitir manejar ya sea lo que son letras, desde lo que es la letra A hasta lo que es la Z, de manera que podamos usar todo el alfabeto sin ningún problema. Tenemos obviamente también la parte de números y también manejamos lo que es la parte de símbolos, a lo mejor lo que es el símbolo de corriente alterna, de corriente directa, lo que es la parte de punto, de manera que tú puedas hacer la identificación como lo necesites. Inclusive, si tienes que hacer una combinación de letras, números y símbolos, obviamente el sistema te lo va a estar permitiendo hacer esta combinación de caracteres. Y una de las ventajas que queremos precisamente estar resaltando en lo que es este tipo de sistemas de marcación es que si tú requieres hacer la identificación de lo que es tu cable, de lo que es tu conductor, no requerimos desconectar lo que es el mismo. A lo mejor de un inicio, pues tú hiciste toda la conexión de lo que son tus conductores y el siguiente paso es precisamente realizar la identificación de cada uno de ellos. Pues como ves en la imagen y como ves el tipo de sistema, pues como es un sistema precisamente a presión de lo que es la identificación, pues no requerimos estar retirando el conductor, sino estando lo que es el conductor conectado, pues podemos hacer lo que es la parte de esa identificación. Y pues veamos precisamente lo que es un ejemplo visual de cómo está utilizando lo que es este sistema de marcación CAP3. Revisamos nuestro sistema de marcación CAP3. Comentamos que podemos tener presentación en tira con número cero, por ejemplo, con número dos, con número uno. También tenemos presentación de letras, de signos, de manera que hagamos la marcación que nosotros deseemos o que necesitemos. En nuestros marcadores tenemos unas pequeñas guías en la parte lateral, unas patititas, y si vemos del otro lado, tenemos una entrada precisamente para que entre lo que es esta guía y que nuestros números queden perfectamente alineados cuando lo colocamos en lo que es el conductor que estaremos marcando. La recomendación también es que tengamos aplicadores por cada número, carácter, letra, símbolo que vayamos a emplear. Entonces, podemos tener lo que son diferentes aplicadores donde en cada aplicador tendrá una tira de números, letras, símbolos para realizar nuestra marcación. Ya veíamos en las imágenes que simplemente basta con que yo agarre lo que es mi aplicador. Observamos que podemos deslizar fácilmente con el dedo a lo largo del aplicador nuestra tira de marcadores o señaladores para que cuando hagamos la aplicación de un carácter simplemente deslicemos y quede en la punta un nuevo carácter listo para estar aplicando. Solo agarramos, se aplica, hacemos presión y aquí lo haremos de una manera muy simplificada. Aquí ya tenemos lo que es un cable con lo que son marcadores con los números quedan perfectamente alineados gracias a esas guías en la parte lateral que tienen número. Si giramos un número se gira toda la tira puesto quedan perfectamente alineados por esas guías. El sistema va a ser muy sencillo muy fácil de estar utilizando. esa sería una alternativa que podemos utilizar para realizar lo que es nuestra identificación lo que es el sistema CAP3 vamos a tener en lo que es la oferta otro sistema de marcación cuyo nombre comercial es MemoCAP entonces cuando ustedes escuchen o lean lo que es MemoCAP precisamente que se nos venga a la mente de que mira es un sistema de marcación de VT chino que puedo usar precisamente para identificar lo que son conductores pero qué características va a manejar lo que es el sistema MemoCAP el sistema MemoCAP va a ser un sistema de señalización cuya característica principal a destacar es que va a utilizar lo que es un portaseñalador para encapsular lo que son esos señaladores hablando de letras números símbolos con qué finalidad con la finalidad de que estos marcadores estos señaladores queden perfectamente protegidos en entornos industriales severos que si el marcador estuviera expuesto a lo mejor con el paso del tiempo se pudiera borrar lo que es la parte de ese marcado pero como aquí el señalador va a tener lo que viene siendo esa protección de lo que es esa cápsula precisamente la idea es que quede protegido en lo que es este tipo de ambientes entonces el elemento importante en lo que es este sistema NemoCab va a ser este portaseñalador que va a ser precisamente un accesorio lo que es un elemento de plástico flexible que te va a permitir encapsular lo que son tus señaladores tus números tus letras lo que son tus símbolos ¿y qué simbología va a manejar lo que es el sistema de marcación MemoCab? pues tal que el sistema Cap3 tenemos la alternativa de poder manejar en lo que es este sistema lo que son letras lo que son números lo que son símbolos de manera que tú hagas tu marcación lo que es tu identificación como tú lo necesites aquí también una característica a estar resaltando es que a diferencia de lo que es el sistema Cap3 lo que viene siendo ese señalador va a ser el mismo en todos los casos cuando requiramos hacer lo que es nuestra identificación entonces también la pregunta obligada el sistema MemoCab también va a manejar señaladores de acuerdo al calibre del conductor aquí se va a manejar un poquito diferente el sistema más bien en este tipo de sistema lo que vamos a encontrar en diferentes calibres para realizar lo que es la identificación van a ser lo que son nuestros portaseñaladores esos elementos plásticos que van a estar alojando lo que son nuestros marcadores entonces manejaremos portaseñaladores para calibre 24 a 22 manejaremos portaseñaladores para calibre 20 a 12 también para calibre 12 a 6 y manejaremos lo que son portaseñaladores para lo que es un calibre 6 a lo que es un calibre número 2 entonces ese encapsulado es el que estaremos manejando en diferentes tamaños para realizar lo que es nuestro marcado y también tendrán la característica de que los vamos a manejar esos portaseñaladores en diferentes longitudes precisamente para que tú tengas alternativas de poder estar seleccionando ese elemento plástico de acuerdo a la cantidad de caracteres que vayas a estar manejando entonces manejamos portaseñaladores de longitud de 15 milímetros que sería el equivalente a alojar hasta 6 señaladores portaseñalador de 18 milímetros que sería el equivalente a alojar hasta 7 señaladores y manejaremos portaseñaladores de 30 milímetros que será el equivalente a estar manejando hasta un máximo de 12 señaladores en lo que es ese encapsulado pero como puedes ver en las imágenes también son piezas muy pequeñitas entonces cómo vamos a realizar la colocación de esos señaladores en lo que es el portaseñalador la idea obviamente es facilitarte lo que es esa colocación proporcionarte lo que es precisamente herramientas para que tú puedas hacer la colocación de ese numerito de ese carácter en lo que es ese encapsulado entonces el sistema te va a ofrecer lo que son herramientas para que tú coloques o que tú extraigas lo que viene siendo esos marcadores en lo que son portaseñaladores y también el sistema te va a ofrecer lo que es una maleta de trabajo como ves son elementos pequeñitos que son susceptibles a lo mejor a que se pierdan entonces la idea es ofrecerte lo que es esta maleta para que tú organizes perfectamente lo que son esos señaladores organizes lo que son tus herramientas y organizes lo que son tus portaseñaladores en lo que viene siendo este maletín de trabajo ¿y qué ventajas nos va a ofrecer lo que es este sistema de marcación MemoCab? pues la ventaja a destacar es que tu marcación va a quedar perfectamente protegida y va a ser ideal en aquellos ambientes donde precisamente el marcado sea susceptible a borrarse en caso de estar expuesto que a lo mejor es un ambiente medio agresivo que se maneja en vapores que con el paso del tiempo pudieran degradar lo que es la parte de un marcador lo que es una etiqueta que pudiera estar expuesta aquí como el encapsulado va a proteger a lo que es tu marcador obviamente pues va a quedar perfectamente protegido ¿verdad? y va a ser perfectamente identificable con lo que es el paso del tiempo aún estando en lo que viene siendo este tipo de ambiente lo que es la marcación de lo que es tu cable y pues veamos también lo que es un ejemplo visual de cómo realizar lo que es el marcado con lo que es este tipo de sistemas conozcamos nuestro sistema de marcación de MOCAP podemos tener un estuche donde acomodemos nuestros señaladores pueden ser letras números símbolos recordemos que también tenemos los fortaseñaladores ese encapsulado precisamente que va a proteger lo que son mis letras mis números y tenemos una herramienta para realizar lo que es la colocación de nuestros marcadores que es lo que vamos a realizar pues simplemente con la herramienta insertamos en lo que es el número de una muy sencilla vamos seleccionando los caracteres que vamos a emplear solamente giramos como vemos quedan alojados en la herramienta esos números y simplemente vamos escogiendo esos numeritos esos caracteres o esas letras y van a quedar alojados en la herramienta cuál va a ser el siguiente paso el siguiente paso es que yo coloque esos números en el portaseñalador ¿qué hacemos? pues insertamos la herramienta y quedan colocados en el interior nuestros números listo para marcar nuestro conductor para hacer esa identificación recordemos que es solamente insertar ese portaseñalador y nuestro cable nuestro conductor va a quedar marcado continuando con lo que es nuestro tema jóvenes pues ya vimos que vamos a manejar lo que es esta oferta de sistemas de marcación para lo que son nuestros conductores y como complemento de lo que es este tipo de sistemas pues vamos a manejar lo que son puntas terminales para lo que son nuestros conductores el nombre de lo que es este tipo también de sistemas comercialmente hablando lo vamos a identificar como Starfix ¿qué va a ser ese sistema Starfix? pero especialmente va a ser un sistema de puntas terminales en donde la punta terminal va a ser un componente de cableado precisamente destinado a compactar en su interior los diferentes hilos de lo que son los conductores yo creo que alguna vez nos ha pasado o nos ha ocurrido que cuando estamos insertando lo que es el conductor en la terminal y estamos apretando lo que es el tornillo de la terminal si vemos luego lo que son los hilos del conductor así como que como abanico ¿verdad? así como que se nos extienden todos entonces aquí la idea con lo que es este tipo de accesorios es que queden perfectamente compactados lo que son nuestros conductores entonces ¿cuál va a ser la finalidad de una punta terminal? precisamente la finalidad al quedar lo que son nuestros conductores perfectamente compactados va a ser garantizar una perfecta continuidad eléctrica entre lo que son los hilos del conductor y lo que son sus receptores como puede ser a lo mejor terminales de repartidores terminales de contactores transformadores clemas regletas o cualquier elemento de conexión entonces como aquí en lo que es la imagen pues nuestro conductor va a quedar perfectamente asegurado en lo que es la terminal de conexión si vemos de cerca lo que es la punta terminal ¿qué características vamos a tener? cuando se realiza la operación de ponchado se va a realizar lo que es un engarce de tres puntos como vemos en lo que es la punta precisamente para asegurar lo que es el engarce de la punta a lo que es el conductor que por ahí cuando estamos manipulando no se salga lo que es la punta por este engarce que se realiza también otra característica que tenemos es que se va a manejar lo que es un cuello aislante de poliamida que va a cubrir lo que es el conductor para una mayor protección esto es con la finalidad de que no tengamos a la mejor partes expuestas o desnudas de lo que es nuestro conductor sino que este cuello cubra lo que es la parte de lo que viene siendo la punta de lo que es el conductor al entrar perfectamente como una especie de capucho capuchón de lo que es la punta y otra cuestión también bien importante es que el material de lo que es la punta va a ser de cobre electrolítico esto para garantizar una perfecta continuidad obviamente de lo que es el conductor con la terminal donde lo estemos insertando la presentación de las puntas pues las vamos a encontrar en diferentes calibres obviamente dependiendo del conductor que queramos estar colocando lo que es este tipo de accesorio pero que voy a requerir para realizar lo que es la colocación de la punta terminal en lo que es el conductor generalmente luego es bien común de que agarramos lo que son nuestras pinzas de puntas o las pinzas de mecánico y hacemos lo que es la parte del apriete pero el sistema te va a manejar lo que es una pinza dedicada para que hagas lo que es esta operación y tengamos un engarce perfecto de lo que es la punta con lo que es el conductor entonces para esto nos vamos a auxiliar de lo que es una pinza de ponchado dedicada para realizar lo que es esta operación y el sistema te va a ofrecer variedad de pinzas precisamente de acuerdo al calibre del conductor que requerimos estar ponchando en la oferta vamos a tener una pinza estándar que está suministrada con lo que es un cargador y la vamos a ocupar para realizar lo que es el ponchado de puntas para calibres 22 hasta calibre número 14 entonces si tú requieres realizar el ponchado de algún conductor de este calibre pues tenemos lo que es este modelo de pinza para realizar lo que es esa operación o también si lo prefieres te podemos ofrecer esa pinza pero en presentación de lo que es un maletín de trabajo ese maletín de trabajo que te va a contener te va a contener obviamente lo que es esa pinza para que realices la operación de ponchado de tus puntas te va a contener lo que es un cargador para alojar lo que son tus puntas para realizar lo que es la operación del ponchado y te va a contener lo que es un kit de puntas terminales para calibre 22 hasta calibre número 14 aquí también la finalidad es que si vas a realizar esta operación de una manera continua pues tengas un maletín que te permita estar organizando lo que son estos accesorios y también para hacer el traslado de una manera fácil y sencilla en lo que es tu centro de trabajo también vamos a contar con lo que es una pinza para realizar el ponchado de conductores o de puntas de calibre 12 a calibre número 10 esta pinza también va a estar suministrada con lo que es un cargador para que aloje lo que son esas puntas terminales ahorita vamos a ver cómo se va a estar operando lo que es la pinza y manejaremos lo que es un maletín de trabajo con una pinza para calibres del número 8 hasta calibre número 1-0 entonces si tú cotidianamente estás haciendo el ponchado desde lo que es el calibre 22-24 que mencionamos hasta este calibre 1-0 pues vas a requerir lo que son estos tres modelos de pinza obviamente para que tengas la oferta completa para que realices lo que es esta operación de manera cotidiana y mencionamos en las pinzas que van a incluir lo que es un cargador pero ¿qué es el cargador? como vemos aquí en la imagen va a ser un elemento plástico que te va a permitir precisamente alojar lo que son tus puntas para que realices lo que es la operación de ponchado en lo que es tu conductor y cómo vamos a encontrar lo que son las puntas que presentación vamos a tener tenemos presentación de las puntas ya sea en tira como vemos en la imagen tenemos presentación unitaria también para las puntas que son para calviles mayores o tenemos presentación en cargador que es un rollo como vemos en la imagen que a lo mejor usas cotidianamente una gran cantidad de puntas para realizar lo que es el poncha o lo que son tus conductores aquí la idea con el cargador es que no tengas que hacer un cambio constante en lo que es la parte de presentación en tira aquí hacemos una comparación muy burda como si fuera la ametralladora que te maneja gran cantidad de municiones entonces aquí tendrás gran cantidad de puntas pues para realizar lo que es esa operación de ponchado y pues veamos de una manera también ¿verdad? muy visual veamos lo que es un ejemplo de cómo realizar lo que es esta operación de ponchado usando lo que es este sistema de Starfix conozcamos lo fácil que es usar nuestro sistema Starfix para ponchado de puntas terminales tomamos nuestra pinza quitamos el seguro retiramos el cargador tomamos nuestro estuche de puntas terminales retiramos la etiqueta extraemos nuestras puntas y las colocamos en nuestro cargador tenemos un riel donde las puntas van a quedar perfectamente acomodadas volvemos a colocar el cargador en la pinza colocamos el seguro con la ayuda del dedo desplazamos las puntas e insertamos el conductor y apretamos la pinza el conductor va a quedar perfectamente ponchado con nuestra punta como es muy sencillo lo que es la operación de mi parte les agradezco lo que es su asistencia a este webinar muchísimas gracias en verdad y también los invitamos a que nos sigan a través de lo que son nuestras redes sociales donde pueden encontrar precisamente más información de lo que son líneas 20 chino muchas gracias a todos por asistir a este webinar nos vemos en el siguiente biticino gracias 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 por ver el video.